¿Alguna recomendación para las peregrinaciones y si se van a prohibir para este año? Leí un comunicado del arzobispo Rogelio Cabrera, donde él hace una recomendación a todos los feligreses de tratar de suspender las peregrinaciones o hacerlo de una manera más pequeña, en lugar de suspender. Hacerlo de una manera ordenada, no en concentraciones grandes de personas, eso con el objetivo de cuidar la salud. Gracias, señor arzobispo, por la ayuda. Desde el inicio de la pandemia hemos estado en comunicación, sé de un servidor y agradezco enormemente la ayuda, al igual que todos los sacerdotes y pastores de Nuevo León, que nos ayudan enormemente en las acciones de prevención de esta pandemia.